La fusión a tu pido, que el intento no va más allá No me pidas que sea tu amigo, me aseguro la fusión a tu lado Solo unos tirulos te pido, por llamarte te doy a explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar No te quita, no te quita olvidarte, mis amigos y esa calle No me quites, que siempre, que siempre es amargo en adiós Sé que salte ya, para pedirme a Dios Sé que salte ya, lo siento, el mío a nuestro amor Sé que salte ya, para pedirme a Dios Sé que salte ya, lo siento, el mío a nuestro amor Sé que salte ya, lo siento, el mío a nuestro amor Sé que salte ya, lo siento, amargo es el adiós ¿Por qué?